Me llamo Thorin y bienvenido a las noticias de la noche. Esta noche yo voy a hablar de los osos pardos españoles. Los osos pardos españoles están casi extinguidos. Los osos pardos viven en España, en la región asturiana de la península ibérica. El nombre científico es Yersos Arctos Arctos. Los osos pardos son animales en peligro de extensión. Es muy importante que nosotros salvamos los oscensos y hembras porque ellos conservan la población futura. Si alguien casa fritiva un oso pardo, necesita pagar 245 mil dólares. En 2011, hay solamente y aproximadamente 80 osos aún en España. Estos animales llegan a vivir unos 25 años sin naturaleza. A veces más en catividad. Pero recién la población está creciendo. Ahora hay ciento sin tinta. El oso pardo no puede vivir en muchos lugares ahora por la deforestación. La deforestación es cuando una persona destruye los arboles que imparten un habitat. Ojalá que yo pueda decir que el oso pardo está sobrepoblación, pero es lo opuesto. Yo quiero que los osos pardos vayan a un zoo en caso que todos los pardos van a morir. Sin los pardos, España va a perder un espacio vieja. Nosotros debemos tener la deforestación a menos que nosotros queramos matar los osos pardos. Tal vez, juntos, nosotros podamos salvar los pardos. Yo creo que los pardos deben ser apriados en cativeiro. El resultado que la población será va a controlar. Como en regla, generalmente, los osos pardos evitan a la gente. Pero porque su población es muy pequeña, la oportunidad que alguien va a ver unos osos pardos es muy pequeña. Pero como todos animales salvajes, los osos pardos pueden ser impredecibles. Como un divertido hecho, los osos pardos no les gustan jugar al béisbol. Este es porque nosotros no tienen las manos con pulgares desechables. También, los osos pardos no saben cómo jugar al béisbol. Yo espero que hayas aprendido sobre sus habitos y habitat. Les acuerdan para guardar los osos pardos. Hasta la próxima vez.